Sarabia está en la barota, juega corto, Sarabia, hoy se va atravesando y recupera la barota de atrás, John Aria, va tocando atrás para Mojica, Mojica toca la barota corta, dejando para James Rodríguez, buena colaboración, James que abre y toca la barota con Pierre Azurda, deja Barón abierto para Lucho, le va ganando Lucho, que pasa de James, arranca Lucho, arranca Lucho, 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 que Lucho, Lucho, que jugada, Lucho Villavarón al centro, segundo palo, pierna derecha, gol de Colombia, gol de Muñoz, gol de Colombia, gol de Colombia. Qué golazo, qué golazo, Dios mío, gracias, Dios mío, gol de Colombia.